Bueno, hoy es 5 de septiembre y vamos a iniciar un viaje a Madrid. Me acuerdo justamente hace ya, fue en junio de 2016, hace ya más de tres años, que más o menos estaba yo aquí con lo mismo, enseñando la furgoneta a tope, con todo preparado para nuestro viaje que nos mudamos a Alemania, que allí íbamos a estudiar, íbamos a trabajar y justo por aquí estábamos nosotros, pero con la caravana. Hoy es 24 de junio y vamos a hacer nuestro viaje hacia Alemania. ¿Cómo tenemos preparada la caravana? Ahora tenemos un poquito de tos, lo más importante, la comida. Bueno, aquí estamos ya enganchando a la caravana. Aquí está la caravana y aquí está la furgoneta. La Alemania nos espera, está entre menos 11 metros de largo. Y ahora, en vez de caravana, lo que tenemos es un remorque por aquí. Resulta que no nos cabe, claro, ya tenemos nuestra casita en la furgo y en el remorque tenemos que llevar todos los avíos. Esto está petado, esto me recuerda, me recuerda algo, ¿eh? Mirad cómo está el remorque. Ajú, aquí hay de tos. Uy, es que no se puede ni ver, mira, mira. Ahí tenemos sacos de dormir, tiendas de campaña, largaderas. Al fondo hay ruedas, expositores de nuestros puestos, un saco pienso. Aquí hay de tos. ¿A dónde creéis ustedes que nos vamos nosotros con un remorque todo cargado? Porque mira, os enseño la furgo. Que bueno, me acuerdo yo, cuando nos íbamos a Alemania, que lo que yo grababa aquí era otra cosa. Era a tope, que llevábamos, ¿viste? Cuando fuimos a Alemania. Todo esto lleno de cosas, hasta el techo. Llegamos. Un bicicleta, dos bicis, una moto. Les hablo de las perras, sandías. Un jamón. Chorizo, jamón. Ropa. Y de todo, hasta aquí. Y nos paramos en Sevilla, compramos dos melón y dos sandías, que así no cabían. Con eso lo digo todo. Y bueno, esta vez nos vamos con la casita a cuesta, pero nunca mejor dicho, no la llevamos remorca como cuando nos fuimos a Alemania. Y nos vamos a Madrid, como hemos dicho. Vamos a emprender una nueva aventura, pero la aventura tiene un montón de etapas, nunca mejor dicho. O sea, una de las cosas que vamos a hacer en esta nueva aventura, bueno, la vamos a iniciar haciendo un camino. Vale, un camino y es hacer Camino de Santiago. Pero esto nos explica mejor la tira la chica. Me voy a ir al Camino de Santiago porque yo me veo capaz. ¿A dónde nos vamos, chicas? ¡Al Camino de Santiago! ¡Bien! Bueno, pero antes, ¿a dónde? Antes de ir al camino, vamos a parar en... ¡En Madrid! ¡Yupi! Bueno, nos vamos al camino de Santiago, pero esto lo haremos la semana que viene. Ya sería a partir del 15-16, ¿vale? De septiembre. Lo vamos a hacer desde... ¿Dónde lo vamos a hacer, Vito? Desde Zarria. O Zarria. O Zarria. Hasta Santiago son ciento y pocos kilómetros. Y bueno, serán cinco o seisitas. Y bueno, para ir con las perritas yo creo que va a estar bien, ¿no? Está bien, está parado. Sí, porque... Si, todavía hay que ir fuerte a seis. Ahí está. Está bien. Nos llevamos a la tienda de campaña. ¿Habéis intentado hacerlo? Sí, nos llevamos a la tienda de campaña porque hemos estado mirando y para ir de albergue es complicado con los perros. Porque hay que pagar mucho dinero también por los perros, aparte hay sitios que no se lo admiten y lo más sencillo vamos a llevar a la tienda de campaña y donde podamos, nos quedamos a dormir y cuéntales que es importante para que no nos gusten. Porque acampar está prohibido, pero pernoctar no. Es posible pernoctar. Llegar por la noche, acosarte y antes de que se ponga el sol, lo recoge todo y sigue el camino. Lo malo es que te quede de día y te puede mostrar con la tienda de campaña, con todo el patarrado. Ahí está. Y bueno, se puede ir de albergue, lo que pasa es que en algunos sitios no te dejan a los perros y en otros te lo dejan fuera. Pues claro, no te van a dejar una habitación de 20, 30 personas a tener tus perros ahí. Si fuera todo el mundo con perros, eso sería un jaleo y es muy complicado. En los hoteles o pensiones o hostales sí que te dejan, pero la verdad es que el precio lo vemos nosotros bastante elevado y se nos va de presupuesto. Así que el dinero lo vamos a invertir, en conocer la gastronomía de Galicia. Comer y beber. Y dormir vamos a hacer acampada libre o bueno, más bien sería pernoctar, pernoctar, ¿vale? Como ha dicho Vito. Dormir. Tanto para que caiga la noche, ponemos la tienda y antes de estar abierto estamos desmontados y estamos caminando. Y lo vamos a hacer bien acompañado, pero bueno, eso ya lo veréis. Cuando queramos ducharnos, pues entramos en un camping, en un albergue y ya está. Ahí está, pagamos las duchas o ya está. ¿Comemos y eso? Sí. Buscaremos polideportivo donde ducharnos. Bueno, estamos ya más o menos acostumbrados con la furgo, pero lo que nos tenemos acostumbrados es cargar con todas nuestras cositas en la mochila. Y a ver cómo se desenvuelven las perritas, Tina, la chica. Sobre todo Tina que va con el carro. Vamos a ver. A ver, a ver. A ver si no hay que llevarla en brazo mucho tiempo, pero yo creo que nosotros no nos vamos a cansar antes que ella. Sí. Yo también lo creo. Y bueno, eso lo vamos a hacer como una tapita para esta nueva etapa, digamos. Pero realmente lo fuerte viene después. No sé yo, porque es que yo quiero decirlo, pero no me deja Vito, ¿no? Vamos a dejar un poquillo de tiempo porque todavía no está amarrado al 100%. Sí, bueno, está... Hay que dejar un poquillo de estos días. En estos días creo que lo tenemos ya hecho. Está casi, está casi. Lo que falta es, bueno, cuando os lo contemos es cuando ya esté todo al 100% seguro. Y todos los papeleos y todas las cosas. Bueno, no decimos más nada. Bueno, hemos dado una pista. Hemos dado la pista de remorqué. Yo he enseñado todo lo que había. Todo. Ya, ya, he visto. Todo, todo, ¿eh? Bueno, todo, no. Algunas cosas no se ven. Así que bueno, con esto os vamos a pedir un par de cositas. Si habéis hecho el Camino Santiago con perros y nos queréis recomendar, vamos a hacer la parte esta última del Camino Francés, ¿vale? Las últimas cinco etapas y bueno, todas las recomendaciones serán bienvenidas. Y luego, ¿qué pensáis que estamos tramando nosotros que nos vamos a Madrid con la furgo? ¿Nos vamos con el remorque a tope? ¿Qué estamos tramando? Dejádnoslo en comentarios, ¿no? Bueno, vamos a ver ustedes qué opinan. Vamos, todas las cosas interesantes, ¿eh? Bueno, yo les voy a decir. ¿Sabes qué es lo que pasa? Bueno, 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 me lo han censurado. YouTube me lo has censurado. Bueno, bueno. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Os dejaremos videos de Enseñame tu furgo, Camino de Santiago. Y bueno, yo creo que en octubre tendremos más de alzón de mi furgón. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina